Pues bueno, ya estamos aquí en una nueva parte de Easy Love Drogo, capítulo 9. Otro original viene a Mystery Spell. Las palabras de Lori resuenan largo tiempo en mi cabeza, tan punzantes y amenazadoras como la imagen de esos sanguinarios monstruos. ¿De verdad podemos creerla? Igual se lo ha inventado todo para meternos el miedo en el cuerpo. No creo que Lori llegue tanto. Bueno, el Lori. Nunca se sabe. Me lo he tomado con humor, un montón cólera. Uf, no me guste ninguna. Con humor o cólera. Es que no quiero tampoco montar cólera, pero tampoco me lo quiero reír. O sea, no quiero ni tanto ni tan calvo. O sea, me apuesta. Acordaos de que una vez quiso convencerme de que Jack el Destrepador era un vampiro y que encima venía a visitarnos a la casa. ¿Cómo me diga que soy verdadora? Nicolás hace girar el líquido escarlata de su copa de cristal mientras la contempla, a sorto. Agudada por la rigidez de sus músculos, el anuncio de su hermanita le ha afectado más de lo que desea dar a entender. Sentada enfrente de él, le lanzo una mirada a Drogo, cuya frustración crece por momentos, pues su parte Peter permanece impasible. Se palpa la tensión. Repite la pregunta, espera que reaccione. No, yo no espero. Tu pregunta. Os la vuelvo a preguntar. Lore no está mal pelo, ¿verdad? No viene nadie. Nicolás alza la mirada apesadumbrado. Me observa largo y tendido sin decir una palabra hasta que por fin se decide hablar. No creo que mienta. ¿Y cómo estás tan seguro? No es la primera vez que pone el grito en el cielo. Podría ser otro de sus retorcidos juegos. Vuelvo a recordarte que Lori es una niña vampira. Percibe detalles que escapan a nuestros sentidos. Puede que haya detectado un aura que yo tardaría semanas en percibir. Los niños vampiros son más receptivos que los adultos. Me cruzo de brazos en una actitud cínica. Dejo escapar un suspiro de impotencia. Pues no sé a cuál darle. Vamos a ver qué pasa. En resumidas cuentas. No nos queda más remedio que fiarnos de una mucosa que disfruta amargándome la vida. Muy genial. Nicola bebe un buen sorbo del líquido escarlata. Si Lori percibe la llegada de un original no hay razón para dudar de ella. Solo nos queda apretar los dientes y prepararnos. Se dice pronto. ¿Y cómo pretendes que nos preparemos para la inminente llegada de dos originales? Ahora dos espadas de Damocles penden sobre nuestras cabezas. Esto está muy alto, ¿verdad? De momento desconocemos sus intenciones. Lori ha dicho que viene a por nosotros. Todo mucho que venga a Mister Espel a hacer turismo. Resulta imprudente sacar conclusiones precipitadas. Tengo entrelazado y simuladamente sus dedos con los míos por debajo de la mesa para mostrarme su apoyo. Meso ciego, tengo los nervios de punta. Un poquito sí que lo tienen punta. La verdad es que la situación es tensa. La pasividad de Nicola me saca de quicio. Siempre me responde con los mismos tópicos. No pienso quedarme de brazos cruzados mientras ese tío planea el modo de borrarnos del mapa. No precipitemos. Las consecuencias podrían resultar devastadoras. Por mucho que diga, lo único que es lo que puedo pensar es en la nueva e inquietante amenaza que nos has hecho. Apuro la copa de sangre. Lori ha dicho que venía un hijo original. ¿A qué se refería? ¿Se ha equivocado? ¿Acaso hay una especie de jerarquía del poder? Drogo y Peter se miran sorprendidos, pero no abren la boca. Para variar, responde el mayor de los Bartoli. En realidad, los vampiros no nos dividimos únicamente en asinentes y dementes. Existen otras subcategorías. Los originales o los padres de la especie vampírica han mordido a un inconmensurable número de personas para transformarlas en vampiros. No obstante, también existen los vampiros de nacimiento. Aquellos que fueron concebidos y nacieron de la unión de dos vampiros. Me quedo de piedra, permanezco impasible. O sea, ¿que los vampiros pueden tener niños? No he decredido a mis oídos. Me parece increíble. ¿Y si no es que los vampiros pueden concebir hijos? Pero, ¿qué locura es esa? Crea que al transformarse se quedaban estériles. Estériles, perdón. Lo habrás leído en algún libro, pero has de saber que se han escrito muchas falsedades sobre nosotros. ¡Ay, drogo! ¡Ay, drogo! ¡Ay, virgencita mía! De hecho, nuestra supuesta infertibilidad resulta en la patraña basada en la política y la religión de la época, en la que la profiliferación de vampiros aterraba a la población humana. Nicolás, no sé si estás viendo la cara de drogo, pero... Algo me parece que no es muy... Que no, esto no le suena bien. Entiendo. Entonces, el hijo original que ha mencionado a Lori es un vampiro de nacimiento, ¿no? Es pronto para saberlo. Podría tratarse de un original menos poderoso que Víctor o incluso uno de sus partidarios. ¿Qué quieres que os diga? O el problema es que apesta. Bueno, que nos visiten dos originales en tan poco espacio de tiempo no resulta buena señal. En realidad puede que los envíe Víctor. Un original no da órdenes a ninguno de sus iguales. Ese individuo viene por voluntad propia. Vale, pero seguimos sin saber por qué. Drogo cierra un momento los ojos y cuando los abre me clava la mirada. Siento sus miedos en lo más profundo del alma. Trato de tranquilizarlo, relativizo las cosas. Venga, relax. Drogo es mi fuerza y debilidad. Odio verlo así y necesito que se muestre confiado y fuerte. Todo saldrá bien, Drogo. Si la batalla resulta inevitable, lucharemos y saldremos victoriosos juntos. Superaremos este descollo. Ya verás. Tienes razón. Somos una familia y si alguien se atreva a provocarnos, que se abstenga a las consecuencias. Sus palabras me conmoven tanto que vuelvo a sentir esa conexión especial que nos une. Sin embargo, si la amenazas y confirma, te aconsejo que te ocultes en la villa, Osborne. Justo lo que me temía. No hay de qué preocuparse. Estará a salvo aquí en la casa. Después de todo, tampoco vamos a recoger a ese individuo bajo nuestro techo. Nunca digas nunca. Hay pocas cosas que podamos negarle a un original. Si quiere quedarse aquí, no tendremos más remedio que brindarle nuestra hospitalidad. ¿Por qué? No le debemos nada. Prefiero tenerlo cerca donde podamos vigilarlo a que nos recorra la ciudad a sus anchas. Ah, perdón. ¿A qué recorra? Dejando un reguero de muertos a su paso. Nadie sigue... Eh, perdón. Nicola se equivoca. Nicola tiene razón. Sinceramente, si me dan a elegir entre mantenerlo vigilado y lejos, prefiero vigilado. Ya sabes lo que dicen tus amigos cerca y tus enemigos más cerca todavía. Muy bueno. Por mucho que me fastidie acogerlo en esta casa, no quiero que la muerte de inocentes recaiga sobre mi conciencia. Si permitimos que un original se nos meta de ocupas, será el que nos vigila a nosotros. El aprendizaje de Selene correrá peligro. Vaya, no se me había ocurrido. Puede que Víctor lo envíe para tenernos controlados. De ser así, podría descubrir nuestra alianza con las brojas. Estoy en un dilema. Pese a todos pronto para saber algo a ciencia cierta. De momento desconocemos su poder o la amenaza que representa para nosotros. Con esas palabras, el mayor de los Bartoli se levanta y abandona la mesa. ¿A dónde vas? Quiero ver cómo se encuentra Lori y de paso averiguar si reconoce la obra del original que vine hacia aquí. ¿Cómo? ¿Crees que ella lo conoce? Sí y no. Hubo un tiempo en el que viajaba mucho con Víctor. De modo que cabe la posibilidad de que se haya cruzado con este individuo. Es posible. Las manos me tiemblan sin remedio mientras meto los libros en la mochila. Tengo los nervios a flor de piel entre la exasperación y la cólera. Estoy harta de todo esto. Estoy furiosa. Un poco harta sí que estoy, sinceramente. Tengo ganas de gritar, de salir corriendo. De hacer algo más que quitarme de brazos cruzados, pasivas, sin luchar. Me siento tan impotente. Ese maldito original. Si piensa que puede presentarse aquí, imponer su ley, tener vigilados o aún peor, hacernos daño. Que se vaya preparando. Ay, Dios. Qué ganas tengo de que llegue esta noche para contárselo a Cassandra Osborne. Igual conoce algún conjuro para localizar a ese tipejo y espiarlo. Para confirmar las afirmaciones de Lori. ¿Vas a clase? ¿Y quién lo dice? Al reconocer la voz, cierro los ojos un instante antes de darme la vuelta poco a poco. El Nicolás, ¿no? Ah, pues no es Drogo. Drogo, te pido que no intentes disudirme. Ya no hay un único original al acecho, sino dos. Es hora de que seamos razonables. Nada un suspiro se asperada me muestro cínica. Es aspiración. No soy una cría. Sé que piensas que haces lo correcto, pero tenerme encerrada aquí no soluciona nada. Drogo aprieta la mandíbula y se cruza de brazos. Más tieso que un soldado. Tiene un destello de crispación en los ojos. Mira que eres cabezota. Más cerca que una mula. Mira quién fue a hablar. Si creo que me voy a bajar del burro, se equivoca de cabo a rabo. Ni nada ni nada impedirá que vaya al campus. No te pido que dejes las clases. Solo digo que te tomes un respiro hasta que sepamos las intenciones de ese individuo. Ni loca pienso esconderme en un búnker cada vez que un original decida pisar mi estelespel. Drogo suspira y después de agachar la cabeza unos segundos, vuelve a eminarme a los ojos. Creo que mi impulsividad te pasa factura. Le doy la razón, sus palabras me inquietan. Es que yo no diría solamente que sea la impulsividad, simplemente que está cansada. Está huyendo todo el tiempo. Al menos la impresión que me da a mí, sinceramente. ¿Ese remordimiento lo que detecto en su voz? Ambos sabíamos que hay que atenernos cuando me transformarte. Uy, se me traba la lengua. Se me ha trabado, ¿eh? Transformaste, contra. Pero parece que ahora la situación te desagrada. No, claro que no. Pero me sorprende mucho verte tan impulsiva. A veces me desconcierto un poco. Igual habrías preferido que se lo hubiera pedido a Peter o a Nicola. Estoy convencida de que habrían estado encantados de transformarme. Eh, ya te estás yendo un poquito por la ramilla. Pero voy a torcer gesto y acto seguido se mete las manos en los bolsillos. Me voy a clase, Drogo, por la simple razón de que lo que necesito y porque es lo que más me combina ahora mismo. Además, de momento, Ludri es la única que percibe su llegada. De modo que aún tenemos tiempo. Después de suspirar, alza las manos en señal de derrota. Consciente de que no tiene más remedio que claudicar. Vale, haz lo que te plazca. Va a salir un plazca y... En vez de plazca, plazca. Me alegro, muchas gracias. Merci beaucoup. Sé que se le ha dado su brazo a torcer para contentarme. En realidad no se queda ni convencido ni tranquilo. Su inquietud salta a la vista. Gracias, Drogo. No estaba de humor para seguir discutiendo hasta la sociedad. Lo sé, pero eso... Vale, por eso no ha querido sacar toda la artillería. Te he dejado ganar desde el principio. Claro, porque tú lo digas. Sin embargo, por mucho que intentes darle ese esquinazo a los espías de Víctor en cuanto al otro original aparezca, correrá en la voz. Dudo que Víctor permita que uno de sus hermanos le usurpa el territorio sin hacer nada. Entonces tendrá dos motivos para regresar a Mester Spell. Asiento con gesto serio, consciente de que el círculo se estrecha cada vez más. Tienes razón. A fin de cuentas, da igual que siga o no estudiando en la universidad. No podemos impedir el regreso de Víctor. En cualquier caso, podría tardar días, incluso semanas. Necesitamos ganar tiempo para prepararme. Drogo se acerca a paso lento. Lo abrazo y le paro los pies a un hombre. Mitos. Tengo la imperiosa necesidad de acurrucarme en su pecho, de sentir su calor y de que me envuelva el embriagador aroma de su piel. Le paso los brazos por el cuello y lo acerco. Le alcanzo entonces una mirada de confianza rebosante de amor y ternura. Me pongo de puntillas para acariciarle la garganta con los labios. Después de empaparme de su aroma, le apoyo la cabeza en el pecho. Eres mi santuario, Drogo. Y se cortó el show. De pronto suena la alarma del móvil. Me giro hacia la mochila y después de alejarme de Drogo, silencio imperturbable, bueno, insoportable ruido. ¿Me prometes que tendrás cuidado? Te lo prometo. Drogo vuelve a acercarse y me agarra de los hombros con expresión seria. ¿Tienes idea de lo difícil que se me hace saber que estás en peligro constante? Sus palabras me enternecen, Drogo me sobreproteje. A ver, es comprensible que esté preocupado. Eres adorable, Drogo. Me agradezco tu preocupación. Siento mucho que sufras tanto por mi culpa. Pero, cosita, ¿ahora te das cuenta de lo cariñosísimo, atentísimo y adorabilísimo que soy? Deja ya de toncerías. Sé que mis palabras te han calado hondo. Siempre que hago algo de incómoda, te lo tomas a risa. Drogo deja escapar un suspiro lastimero. En cualquier caso, te pido por favor que tengas cuidado. Es todo lo que te pido. Asiento en silencio mientras le regalo una sonrisa tranquilizadora. Consciente de que no recibiera ninguna garantía más por mi parte, decide marcharse. A solas, una vez más, termino de meter en la mochila el estuche y unos cuantos libros que tengo que devolver a la biblioteca. De buenas a primeras, más alto no extraña sensación. Me detengo en seco con los sentidos a flor de piel. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? La atmósfera se llena poco a poco de energía mágica y el aire se carga de electricidad. Mantengo la calma y la paciencia en la hora de la habitación. Como siempre digo, calma. ¡Qué calma! Sé por experiencia propia que la magia y las presas no son buenas compañeras. Miradme alrededor cada vez más intrigada con esta intrusión que capto intermitentemente, como si fuera una mala señal de radio. Paso varios minutos en el más absoluto silencio a la espera de que el ente que se ha autoinvitado a mi habitación se cinda a manifestarse. De pronto me viene a la mente una canción de mi infancia, sin saber por qué me pongo a taralearla. Lo ha dicho mal, ¿verdad? Taralearla. Me siento en la cama y de manera inconsciente acaricio la rugosa cubierta del libro de hechizos de mi madre, que descansa sobre la almohada. De golpe y porrazo el libro cobra vida y se abre lentamente. Las páginas pasan como guiadas por una mano invisible hasta que se detienen. Me aterra, ¿qué pasada? Ah, está guay. Es la primera vez que presencio este tipo de magia. Muerta de curiosidad, me siento con las piernas cruzadas y después de coger el libro leo el título que aparece en la parte superior de las páginas abiertas. Conjuro de vigilancia, ¿cómo espiar a alguien sin que se dé cuenta? ¿Dónde, hija? Te ha venido un perfecto al vuelo. Justo lo que necesito. La emoción me provoca un nudo en la garganta. Giro entonces la cabeza para escoltar la habitación con la mirada. Ya madre, prefiero guardar silencio. A ver, a ver qué pasa si lo de ahí. ¿Cuánto nelo hablar con ella? Abrirle mi corazón. Ojalá pudiera abrazarme y susurrarme palabras de consuelo al oído. Tengo la impresión de notar su presencia. Tanto es así que me imagino que ella es quien usa el libro de hechizos para contactar conmigo y guiarme. ¿Mamá? ¿Eres tu mamá? Me responde un elocuente silencio. Debo escapar un suspiro de frustración y seguidamente leo los pasos del conjuro. Después de varios minutos leyendo para mis adentros no puedo contenerme más y hablo en voz alta. A ver, necesito una buena dosis de concentración. Un toque de magia, unos cuantos cabellos y varios trozos de uñas. ¡Iu! Genial, ni siquiera conozco a ese tío. ¿Cómo rayos voy a conseguir lo necesario para el hechizo? En ese preciso instante me he percatado de una nota manuscrita en el margen. En caso de no disponer de muestras biológicas del sujeto en cuestión, se recomienda el uso de un receptáculo. Madre mía, te viene tú ahí a la guinda, ¿eh? ¿Un receptáculo? ¿Igual que los hechizos de espejo? Sigo leyendo. Los hay de varias clases, pero para espiar o localizar a alguien se prefieren los receptáculos animales o de cristal. ¿Un receptáculo de cristal animal? Prefiero cri... A ver, soy vampiro, pero prefiero el de cristal. No dispongo de un receptáculo de cristal. De modo que no puedo lanzar este hechizo. ¿Dónde habrá uno? Tendré que ir a una tienda esotérica. También puedo preguntarle a Sara si me deja coger uno prestado del almacén mágico de las brujas. En cualquier caso, no haría más que retrasar el conjuro cuando me urge obtener respuestas. Por otro lado, tampoco veo muy viable la opción del receptáculo animal. Ni que pudiera invocar a Isis con solo chascar los dedos. Cierro los ojos en un intento por despejar la mente. No debo dejarme llevar por la impaciencia. De momento dejaré el hechizo a un lado hasta que hable con Sara. Luego sabré lo que debo hacer. De repente, un golpe sordo interrumpe el hilo de mis pensamientos. Abrozo los ojos y miro alrededor para identificar de dónde procede. Onda, mira. En ese preciso instante veo a Isis en la ventana. La lechuza despliega sus majestuosas alas y me mira a través del cristal. Me sale la boca ahí un poco rara, ¿no? O sea, no me veo yo que vaya a salir bien la frase. No podías haber aparecido en mejor momento. Mera coincidencia ha sido a propósito. ¿Quién sabe? Isis siempre se presenta como caída del cielo. Llevaba tanto sin verla que había muchas probabilidades de que apareciera. Abro la ventana para que la lechuza entre. Después de sobrevolar la habitación, se posa en la cama justo al lado del libro de hechizos. Me siento con las piernas cruzadas en el colchón. El acaricio de la cabeza. Isis gira el cuello y olura feliz. Hola, Isis. Dichosos los ojos. Me alegro de volver a verte. ¿Cómo estás? Entusiasmada bate las alas al tiempo que da saltitos alrededor de la cama. Justo pensaba en ti. Te digo más. Has llegado en el momento perfecto. Le pido ayuda, le pido un favor. El mío. Necesito un conjuro, Isis. ¿Te importa ayudarme? La lechuza agita las alas con fuerza. Comprendo entonces que cuento con su apoyo para mis planes mágicos. Muchas gracias. Cuánto me alegro de que compartamos esto. Reconozco que me siento más segura contigo como rectáculo. Cojo el libro de mi madre y después de repasar el conjuro una última vez respiro hondo y dejo que la magia se exteriorice. Es lo más profundo de mi ser. Se forma una chispa que enseguida reaviva los escoldos de mi magia. He dicho escoldos en vez de reescoldos, ¿verdad? Puede ser. Sumergiéndome en su energía. Miró fijamente a Isi a los ojos y atisbo un destello que le ilumina los dorados iris. Por el poder de los cuatro elementos y la intervención de mi receptáculo, exijo ver al enemigo del mañana más allá del horizonte. De pronto un rayo de luz me ciega y se apodera de mí una extraña sensación de mareo mientras hago todo lo posible para mantenerle la mirada a Isi. Tengo la sensación de sumergirme en una oscura niebla al tiempo que mis pensamientos se tornan cada vez más sombríos y turbios. Una imagen se impone súbitamente en mi cabeza. Anda, mira, ¿quién tenemos ahí? La de un enorme navío, iluminado por el radiante sol y la silueta de un hombre recortada a contraluz. Se encuentra de pie con porte gallardo en la cubierta superior. Es alto y corpulento y desprende en un aire casi regio. Tiene el rostro sumido en la oscuridad, tan solo le deviso los ojos. Regresa el silene, ya has visto lo que querías. Sigo el consejo, trato de vislumbrar el rostro. No me ve qué pasa. No puedo continuar. Es arriesgado, pero necesito verle la cara a mi enemigo. No puedo rendirme ahora que estoy tan cerca. Dejo que mi mente se aproxime un poco a poco al navío, como mecida por la brisa marina. Me concentro en sus ojos. Percibo su aura central, ancestral, poderosa y terriblemente irresistible. Tengo la sensación de que me arrastra una fuerza invisible. En ese instante siento que se establece una conexión entre el original y yo. De manera repentina su aura se hace más intensa y sus ojos se tornan de color escarlata al tiempo que se giran hacia mí. Mi desasosiego crece por momentos. Con que nos pica la curiosidad, ¿eh? No sé por qué, pero me está gustando mucho ahora mismo cómo se ve. Trato de escapar de su influencia para concluir el hechizo, pero no logro librarme de la opresión que ejerce sobre mí. Lord Usman y Isha... ¿Qué acabo de leer? De pronto, bueno, de repente la oscuridad más absoluta. Cuando abro los ojos me encuentro en el entorno seguro de mi habitación. La ventana está abierta y Isha ha desaparecido. Me sale un hilo de sangre por la nariz. Me lo limpio un tanto perpleja por la reacción de mi cuerpo. Al parecer le rozado la catástrofe. Una hora después me encamino hacia el campus. Voy tarde. Sigo un tanto turbada por el conjuro y la desaparición de mi lechuza. Me encojo de hombros, me muerdo el dedo índice. No sé por qué, pero su repentina desaparición al final del hechizo me ha dejado inquieta. Corro hacia el auditorio y entro en un trompa. El profesor me recibe con una mirada hostil y con un gesto arrogante de barbilla. Me ordena que ocupe un sitio entre mis compañeros. Sara me hace una seña con la mano para que me siente a su lado. Después de esbozar una tímida sonrisa, ocupo el asiento contigua. Me lanza entonces un guiño cómplice y se inclina hacia mí para susurrarme preocupada. Hola, ¿va todo bien? ¿Ha ocurrido algo? Tú nunca llegas tarde a clase. Saco el cuaderno y un boli de la mochila y con disimulo garabeteo la respuesta. Hola, perdona, ya ni de una mañana complicada. Te lo explico luego. Me agarra de la manga del uniforme y me mira con gesto serio. Sus ojos delatan la ansiedad que se ha apoderado de ella. No puedo esperar tanto. Sé que es algo importante. Dime qué pasa. Solo suelto con delicadeza o sin paños calientes. No, hombre. Pobrecita. Ya sé que tenemos noticias del regreso de Víctor. Sara se ha mostrado especialmente nerviosa. Y amiendo traerme a las noticias para variar. A ver cómo te lo explico. Eso te va un pelín delicado. Por lo que más quieras, Silene, suéltalo ya. ¿Qué pasa? Se trata de Víctor, ¿verdad? ¿Ha encontrado otro modo para llegar hasta ti? Esta mañana ha salido que habré sabido que un segundo original se dirige hacia Mr. Spell. ¿Cómo? Mi amiga Don Raspingo en la silla con la cara desencajada. Todas las cabezas del auditorio se giran hacia ella a la vez. El profesor carraspea para expresar su descontento. Sara barbucea una excusa, lo que provoca una oleada de risotadas. Avergonzada vuelve a sentarse. El profesor reaunido a la clase, que versa sobre un poeta inglés, pero con la nueva atención de sus alumnos. Con mano temblorosa, Sara gira el cuaderno hacia ella para leer con todo detenimiento lo que acabo de escribir. ¿Otro original en mi ese de Spell? Imposible. ¿De dónde ha salido? ¿Han hecho correr la voz o qué? Y otra cosa. ¿Cómo te has enterado? ¿Has echado las cartas? ¿Lo has soñado? Si se lo cuento con veras señales, le cuento lo básico nombre. Aquí el chismurrio puede. Lory ha tenido una visión. Dice Nicola que los niños vampiros perciben cosas que nosotros no podemos. ¿Eh? A ver si me entero. Tus sospechas se pasan en las afirmaciones de Lori. Me parece un poquito cogido con pinzas. Estaba tan escéptica como tú, así que he hecho magia, un conjuro de vigilancia, y ha funcionado de maravilla. ¿A qué te refieres? ¿Qué has visto? Intercambiamos entonces una mirada y percibo la curiosidad y el miedo en sus ojos. Respiro hondo para aplacar los nervios. He visto al original, o al menos la silueta contra luz. En un barco he sentido la fuerza de su aura. Ha sido una experiencia perturbadora. Ya, todo esto no pinta nada bien. El diosa se pasa la mano por el pelo mientras maldice entre dientes. ¿Qué has usado de receptáculo? A mí le chuza Izzy, y digamos que todo ha salido bastante bien. ¿Y por qué me dará en la nariz que me ocultas algo? Jugueteo con el bolígrafo dudándose a escribir lo que ha ocurrido al final del hechizo. ¿Se lo cuento todo o me quedo callada? Mejor cuenta, pero... Mada libre, vení que cura. Tardo o temprano mi amiga se enterará de cómo he acabado el conjuro. De modo que prefiero contárselo yo. El original se percató de mi presencia. Por más que intentaba terminar el hechizo, parecía como si estuviera atrapada dentro de mí misma. Miren, santa, ¿y cómo te liberaste? Y Cintia rompió el conjuro, pero cuando volví en mí ella había desaparecido y me sangraba la nariz. Mi amiga me escruta con la mirada. Saldá la vista que reprime sus inquietudes y se muerde la lengua para no seguir preguntándome. Me dejas flipada. Ese hechizo es súper complicado. No se trata de hacer de magia básica. Y sin embargo te ha salido bien a la primera. Sé que es una pro. Muerdo la punta del boli. Yo también estoy flipando con lo fácil que me ha salido. Apenas he hecho nada. Solo he seguido las instrucciones del conjuro. Mi madre había escrito hasta el último detalle. Me pregunto si las fuerzas de la naturaleza habrán advertido a mi abuela de la llegada de lo original. Se lo preguntaré. No le digas nada del conjuro de vigilancia, anda. No quiero que me eche la bronca por jugar con fuego. Sara siente con gesto grave. De manera inesperada la atmósfera se hace pesada, espesa, cargada de electricidad. Se me eriza la piel. Me siento incómoda y le explico la sensación que tengo. ¿Notas esa tensión en el ambiente? Sí, parece esa atmósfera opresiva que precede a una tormenta. Y era la cabeza izquierda y derecha para observar a nuestros compañeros de clase. Se le ensombrece el gesto. Tengo la impresión de que somos las únicas que lo hemos percibido. Solo puede significar una cosa. Estamos en presencia de una manifestación mágica. ¡Onda! Mira que nada ha venido. Apenas he pronunciado esas palabras cuando aparece la silueta del original. A una contraluz en el estrado del auditorio. ¿Por qué tengo esto tan alto? ¿Qué he hecho? Son ensangrentados ojos recorren el aula. Y no tardan en localizarme. Un escalofrío me hiela el alma. Está bien, Selene. Ni que hubieras visto un fantasma. Creo que sí, ¿eh? No la prevengo. La prevengo. Tú prevengo. Me... Me has seguido. ¿Eh? ¿A qué te refieres? El original acaba de aparecerse en el estrado. Y me está mirando. Presa del pánico, mi amiga dirige una mirada escrutadora hacia el estrado. A jugar por su expresión perdida, comprendo que no ve nada. No lo entiendo. ¿Cómo lo hace? Yo no veo nada. La mirada me hipnotiza. Me hechiza. Tengo la mente aletargada. Me pesa el cuerpo. ¿Qué? ¿Por qué ha venido? ¿Qué pretende averiguar o demostrar? Con paso grácil y seguro, cual si fuera un tigre al acecho de su presa, el original comienza a deambular de un lado a otro del auditorio. Pero en realidad tiene toda su atención puesta en mí. Y no se fija en el entorno. No puedo apartar la mirada de la suya. Por mucho que el instinto me grite que corro peligro. Creo que me va a ir mal esto. Perdón, un segundillo. Estoy perturbada, estoy aterrada. Voy a decir esto. Y un segundito, que está haciendo ruido la tabla y no va a ir. Vale, ya estoy. En ese momento el original entorno a los ojos y actos seguidos se desvanece como por arte de magia. Parpadeo varias veces para recepcionarme de que se ha marchado de verdad. Verdad, perdón. La atmósfera pesada del auditorio se ha disipado de golpe. Agacho la cabeza sin saber muy bien qué decir. El original ha dejado una profunda huella en mí, como un persistente recuerdo que no logro borrar de la memoria. Deambulamos por el pasillo. Sara parece que aún no se ha recuperado del shock que le han producido la inminente llegada del nuevo original y la sufocante atmósfera del aula. De repente parece recordar algo. Se detiene en seco y después de abrir la mochila, saca el libro que le había perdido prestado. El sonrío sigue impasible. Sonrío. ¡Ay! ¿Qué le haces sin querer que no hubiera? Le quería dar otro. Me entrega el libro. Nada más cogerlo, acaricio la cubierta con los dedos, pasándolo suavemente por el brillante título metálico. Leyendas sangrientas. Qué bonito. Tengo una extraña sensación de reencontrarme con un viejo amigo. Sigue sin entrarme en la cabeza por qué te interesa este libro. El autor niega la asistencia de la magia y de las criaturas de la noche. Ay, no me digas que ella no sabe lo del truquito. No lo sabe. Oh, Dios mío. ¿Por qué pierdes el tiempo leyéndolo? Si te aburres, hay libros muchísimo más interesantes y útiles. Tú no sabes lo del truquito. Ay, tú no lo sabes. Ay, por Dios. No sé si la ignorancia de mi amiga me hace reír o llorar. Lo que sí consigues es que me pregunte cuál de las dos es la bruja novata. ¿Cómo te hiciste con este libro? Fue un regalo de lo más estrafalario que me hizo mi abuela cuando recibí la bendición de la naturaleza. Si te digo la verdad, no entiendo por qué me lo regaló. Ay, amiga. ¿Qué te estás perdiendo? Pues yo lo tengo clarísimo. ¿Sabe aquí una ceja sorprendida? Le arrastro a la calle y se lo explico. Explícale, anda. Explícale. ¿Y para algo que podemos explicarle nosotras? En realidad, tu libro es un palinspe sexto. Borraron el manuscrito original para escribir otro texto encima. Ahora se cruza de brazos, nada convencida. Por lo visto, necesito una pequeña demostración. Me coloco debajo de uno de los tubos fluorescentes del pasillo y abro el libro para demostrarle lo que he dicho. Mi amiga mira por encima de mi hombro. ¿No tenía algo que ver con la transparencia de las hojas? Puede que la luz de neón no baste. Arrastralas, llevo a mi amiga a la calle. No tenía que vivir allí desde el principio. Una vez en el exterior, bajo un sol de justicia, vuelvo a abrirle al libro leyendas sangrientas para que Sara vea su verdadera naturaleza por ella misma. Esto de facto, mi amiga, abre unos ojos como plados mientras pasa la misma página hacia delante y hacia atrás para desvelar los dos textos solapados. Ella flipándolo. Si no lo veo, no lo creo. Dependiendo de la luz, el texto cambia por completo. Ahora entiendo por qué me lo regaló mi abuela. Después de guiñarle el ojo, le indico que se siente en uno de los bancos. ¿Leemos unos cuantos pasajes? Confieso que desde que empecé a leerlo en tu casa me muero de ganas de descubrir los secretos que encierra. Anda, que ella que no lo sabía. Ya estamos tardando. Yo también siento curiosidad por saber qué contiene. Ojeo el índice para encaminar mi búsqueda. Voy pasando el dedo por la lista hasta que me detengo en un capítulo cuyo título me intriga. Mil quinientos cincuenta y cinco. ¿Una fecha? ¿Una referencia numérica en concreto? Abre el libro por la página indicada y me dispongo a leer en voz alta. Una hermandad ancestral, tan organizada como peligrosa, se prospera a la sombra de la humanidad, se alimenta de un río de sangre que fluye por toda Europa. ¿Una hermandad? ¿Un río de sangre? A ver, explícame esto. ¿Qué ha pasado hermandades? El autor del libro se muestra especialmente cauto, pero resulta sencillo identificar esa descripción con la hermandad de los arcanos. El título del capítulo me intrigaba y parece que he hecho bien en seguir mi instinto. Sí, no cabe duda de que esa hermandad ancestral es la de los arcanos. Sin embargo, me sorprende que el autor haya tomado tantas precauciones. Las alusiones se resultan sutiles y arismáticas. Sara sienta el tiempo que juguetea con el pendiente en un intento de parecer calmada. Juguetea, perdón. Continúo leyendo. El tiempo es su aliado. Ocultos a los ojos de los inocentes. Reinan por mordes su sabiduría y crueldad. Ninguna mujer bendecida por la naturaleza está a salvo de ellos. Imagino que se refiere a las brujas cuando dice eso de ninguna mujer bendecida por la naturaleza. Eso es. Y cuando explica que el tiempo es su aliado, se referirá a la inmortalidad de los vampiros. Intercambiamos una mirada cómplice antes de pasar al siguiente párrafo. En octubre de 1555 nos tratamos... Otra vez este señor. Este señor está metiendo aparte. Anunció la aparición de una luz capaz de disipar las tinieblas instauradas por los ancestros. Tiene que ver con una referencia a esa famosa profecía que buscabas, ¿verdad? Me entusiasmo. Me siento aliviada. Venga, entusiasmémonos. Creo que sí. Si no me falla la memoria, en el primer capítulo el término ancestros designaba a los originales. Vale. Solo nos queda descubrir a qué se refiere con la luz. Sigamos leyendo. Pero imagino que se trata de un poder excepcional. Con aire distraído trazo la palabra luz con la llama de los dedos. Sara carraspea haciendo patente su impaciencia. Ahí va. Perdona, me he quedado embobada. Uy, perdón. Una extraña sensación de angustia se apodera de mí. Un sentimiento confuso que me llena de dudas. ¿De verdad estoy preparada para levantar el velo que envuelve esta profecía? A causa de la sangre derramada, los ancestros quedaron malditos y su monstruosa especie fue condenada a la aniquilación. Los pormenores de la profecía se han perdido con el tiempo. Pero cierto es que algún día la luz nos liberará de esta oscuridad sangrienta. Me apresuro a pasar la página, pero la siguiente aparece de un blanco cruel. Por un instante me sumo en un profundo silencio. ¿Cómo? ¿Ya está? Descubrimos que los vampiros están malditos y que una especie de luz providencial acabará con ellos y se acabó. Me lo decían, me da rabia. Un poquito sí. A lo mejor le hace falta otro tipo de luz o algo así para que se vea. A lo mejor un tipo, yo qué sé, un mechero o algo así. Luz de la vela. Aquí voy dando... Vaya planchazo. ¿Cómo? Odio que me tomen por tonta. Lo mismo digo. ¿Quién lo ha dicho? Ah, vale. Con su típico aire insolente, Samantha se planta delante de nosotras y ni corta ni perezosa se sienta a nuestro lado en el banco. Ok. De manera distintiva cierro el palimps. ¿Es esto? ¿Y esa antigüedad del libro? Ni te va ni te viene. ¿Por qué no te piras? Como única respuesta a la bordería de Sara, Samantha se distrae y me quita el libro de las manos. Ah, me distrae, perdón. Me doy cuenta de que cuando estoy preocupada no tengo tantos reflejos. Samantha empieza a jugar el libro leyendas sangrientas, como quien pasa las páginas de una vieja revista. Le resuelvo con diplomacia y recuerdo las amenazas. Primero, vamos a ver qué pasa si voy con diplomacia. ¿Samanta me hace el favor de devolverme el libro? Qué librejo tan raro. Parece que hayan escrito dos veces para ahorrar papel. Sí, suele pasar con los libros antiguos. El papel era carísimo por entonces. Sin mencionar el prestazo de amooso que tiene. Pero supongo que para vosotras no es problema. Sara y yo nos miramos con cara de circunstancias. Abríte los puños mientras me devora la impaciencia. Sí, hasta las mismísimas narices de esas disputas con Samantha. Empiezo a preguntarme seriamente qué motivos tendrá. Yo estoy... Sí, vale. Me la tiene jurada desde que Lohan se fijó en mí. Pero no oculta otras motivaciones. Al cabo de unos segundos se pone de pie y agita el parisesto por encima de la cabeza. Típica tontería de una cría de cuarcería. Qué patética. Corta el rollo, sopetarda. Devuélvenos el libro y vete a tomar viento. Con una sonrisa sádica la rubia divisa una papelera detrás de ella y empieza a caminar de espaldas. Sin quitarnos la vista encima. Es una cría. O sea, el archiabal es como una cría. De buenas a primeras de la nada aparece una mano que le arrebata el libro. ¿Quién será? Venga, a ver quién es. Anda, mira el profesor Joss. El profesor Sebastián Joss nos ha honrado con su presencia. Y para variar no lo he oído ni le he visto acercarse. Empiezo a acostumbrarme, sigo tan intrigada como siempre. Un poquito, sí. Otro misterio más sin resolver en torno al profe. Sebastián Joss le lanza una mirada fulminante a Samantha antes de focalizar su atención en el palincesto. Después de leer el título, suspira. Si te interesan los mitos y las leyendas, venga a mi clase en lugar de darles la tabarra a tus compañeras. Samantha arruga el ceño en el tiempo que se cruce de brazos en una actitud claramente contrariada. No, paso. Tengo cosas mejores que hacer que perder el tiempo con aburridas historietas de magia negra. Ah, lo que tú digas. Pongo los ojos en blanco. No sé por qué no me sorprende que sea tan cuadriculada. La dejo cortada. No la voy a caer eso. Venga. Vamos a cortarte un poquito, anda. Que pases el tema. No te da derecho a ser tan borde. Para mostrar tan poco interés en el contenido del libro, pones mucho empeño en quedártelo. La rubia nos fulmina con la mirada y seguidamente gira sobre sus talones y se marcha como quien huye de una colonia de leprosos. Y cuando nos quedamos las tres a solas, nos observamos con cierta incertidumbre. Bueno, los tres. Se hace un silencioso vulcral. No habíamos visto al profe desde aquella extraña llamada telefónica que oímos. Había hecho alusión a algo que le retenía a Mr. Spell y a una persona que parecía dispuesta a salir huyendo. Pues yo no recordaba eso. El tono colérico de su voz me había impresionado particularmente. Nada más recordarlo me siento incómoda. Toda esa historia me intrigó sobremanera. Sobre todo porque Sebastián acostumbra a perpetuar esa aura de misterio que le rodea. Estará metido en problemas siempre se muestra amable. ¿Cómo está metido en problemas? No lo sabemos. O sea, es que en cada ruta hay un misterio. Me pregunto qué clase de vida llevaba antes de recalar en Mr. Spell. Porque parece que guarda bastantes fantasmas en el armario. Lo veremos en su ruta. Lástima, porque se ve un tío legal. Sin embargo, ese carácter es que me perturba. En ocasiones tengo la sensación de que juega a dos bandas. No es la primera vez que siento una extraña conexión entre ambos. Un vínculo peculiar e indefinible, pero en absoluto desagradable. Dejo escapar un prolongado suspiro. Sebastián se aproxima como un felino y me entrega el libro leyendo a sangrientas con una sonrisita en los labios. Esta lectura se sale de lo común, señoritas. Espero que no se estudien este libro para los exámenes finales. Sara se echa a reír. Se le preocupa que cateemos, digamos qué temas... Ah, vale. Díganos qué temas tenemos que estudiarnos. Le prometo que no diré ni mu. El profesor da un paso hacia mi amiga y se inclina hacia su oído como si estuviera a punto de confesarle un secreto. Ahora va y le dirá algo típico de estudia. No, hombre. Conocer el futuro no garantiza el éxito, señorita Osbos. Será lo que tenga que ser. Es la ley del destino. ¿Eh? ¿Qué quiere decir? Menos tonterías, no le falta razón. A ver, yo creo en el destino, así que... Ella también va a creer. Aparte de sus comentarios acerca de los exámenes finales, le di la razón. ¿Cuántas veces me he sentido un mero peón en el ajedrez del destino? En esa ruta, muchas veces. Comparto su punto de vista. A menudo tengo la sensación de que mi existencia escapa a mi voluntad. Se equivoca usted. El destino se puede alterar si ponemos todo el empeño. Nuestro destino no nos pertenece. Espérate un momentillo. Malía. Un destello sombrío ilumina los ojos del profesor Jones. Tengo la sensación de que las palabras de Sarah le han calado mucho más hondo de lo que le gustaría. Preso de una repentina sensación de incomodidad, echa un vistazo al reloj. Salza la vista que no ve el momento de marcharse. Necesito reaccionar rápido si quiero retenerlo. Me gustaría aprovechar su presencia, aunque haya sido por casualidad para hacerle unas cuantas preguntas que me inquietan. Tengo una pregunta que no tiene nada que ver con el temario. ¿Hay leyendas que mencionen la existencia de alguna criatura mitad bruja, mitad vampira, y ahora estás tú ahí, o cualquier otra combinación? Ambos me miran con cara de sorpresa. Un instante después mi amiga gira la cabeza para apartar la mirada. Bueno, desde la antigüedad las leyendas sobre los seres híbridos como la quimera griega han alimentado la imaginación de los humanos. Podemos considerarlos una raza aparte, un mestizaje extravagante, la combinación de lo mejor de cada especie. Tal vez, los seres resultan por la naturaleza más poderosos que la raza pura. Sin embargo, se trata de una generalización. Cada criatura tiene sus propias debilidades. Medito sus palabras. Pienso en mi madre. Ah, bueno, pienso en mi madre. Medita. Sin dejar de mirarlo a los ojos, asimilo sus palabras y dejo que se abran paso hacia mi interior. A ver si me ha quedado claro. ¿Y los híbridos son criaturas con poderes extraordinarios? ¿Y por qué apenas se mencionan en las leyendas? La humanidad tiene la costumbre de hacer desaparecer todo aquello que suponga una amenaza. Una criatura tan poderosa no tiene razón de ser. ¿Y si existiera una criatura así, cree usted que sería capaz de derrotar a los vampiros? Tiempo atrás habría afirmado que ningún vampiro, por loco que estuviera, transformaría una bruja en vampira. Pero parece que me equivocaba. Jajas. ¿Eh? Si partimos de la hipótesis de que los híbridos y los vampiros existen, no cabe duda de que estos últimos darían caza a los primeros. Porque son más poderosas. En este caso, la especie más débil es la más numerosa. Y por tanto, no dudarían cortar el posible problema de raíz. A los ojos de los vampiros, sobre todo los originales, los híbridos se encarnan. Aquello que más temen. ¿No? De repente suena el timbre de clase. Sebastián deja de hablar y consulta la hora en el reloj. Se despide entonces apresuradamente con la mano antes de marcharse a toda prisa. Me muerdo el labio pensativa, me quedo sin palabras. Aquí pensamos mucho. La comunidad vampírica ve como muy malos ojos a los híbridos. Mi futuro se presenta negro, pero que muy negro. Cuando tuve el sueño lúcido, hablé con mi madre acerca de los híbridos. Me dijo que no eran más que un mito. Dada su singularidad, no me extraña que la existencia de esas criaturas fuese controvertida. Incluso entre los moradores del mundo de las sombras. Sueldo un suspiro profundo. No se le oí. ¿Y qué me dices de Víctor? Ha acumulado tantos poderes que se ha convertido en un hechicero y por extensión en un híbrido, ¿no? Víctor es que es Víctor. No es tan fácil convertirse en hechicero. Aunque robe toda la magia del mundo, jamás se transformará en brujo sin la bendición de la naturaleza. Aún así no la necesita para usar su magia. Aunque no sea un hechicero, propiamente dicho, tiene todas las características. Sara se muerde en la vía inferior y asiente en silencio. Bueno. Lo voy a dejar aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado. Un besito muy fuerte. Ya sé que esto lo he subido un poquito bastante tarde, pero bueno. Igualmente espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente y... Adiós.